Tenemos árboles de mango ya grandes que ya dieron su primer cosecha, esos andan por los 50 dólares Dependiendo, pero también hay hasta de 7 dólares Tenemos de 5 semillas Estos cuestan 25 los grandes, hay de 15 dólares y hay hasta de 10 dólares pequeños ¿De Marañón? A 5 dólares ¿Y el más grande? Estos más grandes que cuestan 15, que estos ya dieron la primera cosecha ¿El pérsico qué cuesta? El pérsico anda costando desde los 6 dólares, que ya son así pequeños, pero que son a codos, pero que ya están produciendo Ya van produciendo, estos cuestan 6 dólares El mango panadero este pequeño lo tenemos a 7 dólares Tenemos este más grande de 20 dólares De 25 dólares Estos son los frutales Tenemos Marañón Japonés, tenemos Marañón del Rojo que es de Azucarón Tenemos árboles de toronja, tenemos árboles de mango ya grandes que ya dieron su primer cosecha Esos andan por los 50 dólares ¿Cuántos dólares? Dependiendo, pero también hay hasta de 7 dólares Tenemos el famoso jocote sin semillas ¿Qué se cuesta? Estos cuestan 25 los grandes, hay de 15 dólares Y hay hasta de 10 dólares pequeños, pero la ventaja de que este jocote todo el año pasa dando Y aquí lo podemos ver, ya van los... Y va floreando también Ya va floreando todo el año y así son de pequeños No, no crecen mucho ¿Y esos qué son? ¿Ese es... ¿Pepeto o paterna? No, es Marañón Japonés ¿Esto también? No No, este es Manzana Pedorra ¿Este es Manzana? No, este es... Como que es paterna Paterna Este es paterna Estos de paterna si cuestan desde los 2 dólares Estos cuestan 2 dólares también, pero hay de 5 dólares Más grandes ¿Esto son los palitos de... ¿De Marañón? A 5 dólares A 5 ¿Y el más grande? Estos más grandes que cuestan 15 Estos ya dieron la primera cosecha 15 ya dieron Marañón Ya había de Marañón Ya dieron la primera cosecha ¿Y este qué es? ¿Ustedes te... Tienes pinas Son variedades de limón De limón tenemos varias variedades Este es el limón chino Este Que es un limón amarillito largo así Tenemos el limón pérsico El limón indio El limón nevado Este es naranja ¿El pérsico que cuesta? El pérsico anda costando desde los 6 dólares Que ya son así pequeños Pero que son a codos Pero que ya están produciendo Sí Ah Ya van produciendo Estos cuestan 6 dólares Estos cuestan 15 dólares Sí Y uno de estos Pero grande Pérsico Que esté echando ya limones Lo tenemos allá ¿Qué? Lo tenemos a 28 dólares A 28 A 28 dólares Y ya están grandes Y aquí pues hay más variedades Están los icacos Icacos La papaya Los nísperos ¿Cómo están los nísperos? Así Estos nísperos ya son productores Estos ya llevan cosecha Estos ya llevan cosecha Estos están a 45 dólares Pero tenemos de 10 dólares De 15 dólares Y de 25 dólares Sí Siempre dependiendo de lo que más Por ejemplo Este tipo de paterna Que ya está grande Estos son a 5 dólares A 5 la paterna ¿Y el icaco? El icaco Esos son a 7 Y estos grandes Que tenés aquí a la espalda Que ya están Ya hechas Ya están dando cosecha Estos están a 25 A 25 Sí ¿Y este es loroco? No Estos son mandevilas Son unas enredaderas Solo son adornos Ah Y el papayo y salco 2 Que es pequeñito Que incluso ya va Ya va floreando Para cosechar Sí Así de pequeño De este incluso Tenemos uno sembrado grande Como muestro Para que la gente vea Como es la papaya Ah ¿Y este vale? Esos son a 4 dólares A 4 dólares A 4 dólares Y cuando están pequeñitos Así a 3 dólares Ajá Este es el limón nevado Que te decía Este es También es Es el limón Parecido al pérsico Lo único que la hoja Es nevada Y el limón así Viene decorado También También es rico Está bonito Ahí tenemos el nance Es el nance Está grande Tenemos Este Tangarina Que es parecida A la mandarina Que ya Ya están cosechando ¿Y es dulce? Es dulce Sí Aquí están ya Ahí se mira una grande Esos son a 25 dólares A 25 Y este De nance Andan entre 30 y 20 dólares Entre 30 y 20 Por ejemplo Tenemos el mango panadés El mango panadés Este pequeño Lo tenemos a 7 dólares Tenemos este más grande De 20 dólares De 20 De 25 dólares Ajá Tenemos acá de 35 dólares 35 Aquel Ajá Lo más grande Tenemos guanaba Ajá Aquí está la guanaba Tenemos yaca Que es de la fruta Más grande del mundo Que le llaman La yaca Es como la Es como entre la zuncuya Y la guanaba Y la guanaba Es aún así grandota Aquí está el níspero Esos cuestan 10 dólares Aquí tenemos el níspero pequeño Esos son a 10 dólares Y este es mimbre No No Esa es carambola Ah carambola Carambola Es de la guanaba Que cuesta A 18 A 18 Esta grandecita Hay pequeños y grandes Hay pequeños y grandes Y ahí tenemos Por ejemplo Tenemos licha Variedad de licha Esta licha está grande Esta licha está injertada Tenemos de este Mediano También tenemos de semillas Y esta Tenemos de estos grandes Que ya está para producir El mediano Esta a 20 Estos están a 45 A 45 Y los de semillas 5 dólares Lo que te decía Lo del papayo Ah Para que la gente pueda ver Como es la papaya Es como papaya de caja Viene siendo ¿Verdad? Aquí está la misma papaya de caja Y salgo dos Ah Y tenemos el coco El coco brasileño Sí El coco brasileño Tenemos diferentes palmeras ¿A qué precio está el coco brasileño? El coco brasileño Lo tenemos a 23 A 23 Tenemos de a 23 Tenemos de a 45 Y tenemos de a 12 dólares Hay quienes hasta 150 dan los coco ¿Verdad? Pero dependiendo del tamaño Por ejemplo Tenemos diferentes palmeras Tenemos esta que es la Big Mar Tenemos la palmera del viajero La cola de zorro Cola de pescado La Miami Esta es otra variedad de palmeras Esa es grande Todas estas son de sombra también No Todas estas son para sembrar en pleno sol Son palmeras de pleno De pleno ¿Y esa qué precio tiene? La Big Mar cuestan 50 dólares La del viajero cuestan 90 dólares Y esta es esta Y esta es la que es la que está en 100 dólares ¿Y la más grande de estas palmeritas? Sí Esas solo las traemos por encargo Solo por encargo Si alguien quiere por ejemplo Un tamaño exclusivo Lo traemos pero por el espacio no podemos tener de... no podemos tener de mucho, muchas plantas y ese es panadé? todo este es panadé, este panadé ya dio la primera planta a que precio esta ese? este esta a 35 y este mas grande que esta aqui esta a 50 y ahi tenemos variedad de plátano brasileño del cuartonano este es un cactus que le llaman caparazón de tortugas este aproximadamente tiene 43 años 43 años? pero este lo venden tambien? no este solo esta de exhibición ajá porque vender algo de 45 años mejor no lo vendo? no 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 si esta bonita esta granada ya esta cosechada estas son buenas para sacar los cálculos dicen verdad? por ahi dicen que algunas medicinas son medicinas si y hay ornamentales como todos estos crotos la variedad de crotos que hay esta bonito esta bonito y esto que es? es canela ah canela ajá yo ve que era de los náleges aqui tenemos ya estos grandes esta es la canela y se come el que? la hoja? osea la pone a hervir? la hoja la pulverizan y sacan la canela molida ahhh de la madera sacan la huele bien? este es canela huele rico huele y es de canela que cuecen? si estos grandes pero hay pequeños de 30 y hay pequeños hasta de 8 dólares huele bien esta es la pimienta la pimienta es mas escandalosa huele 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 bastante rico y es de estos de canela asi grande cuestan 50 dólares y es de la pequeñitos hasta de 10 dólares de 10 dólares y esta es la pimienta la pimienta esta a 15 dólares a 15 a 15 huele rico las mandarinas chines que estos son arbolitos en brusay que ya están ya están produciendo la pueden probar se come con todo y cáscara con todo y cáscara con todo y cáscara que es esto? mandarinas con todo y cáscara es de dulcitos cométela cométela con cáscara con todo y cáscara se come no te amarga la cáscara probarla esta bien dulce pero es animal crece en ma? hola? crece en ma? no asi son de pequeños majaros no la fruta un poquito mas crece un poquito mas crece entiendo un poquito tierna todo y cáscara sabe como la la y ahora ahora probar la mandarina china esta es ácida esta si es ácida esta si ahí agarrate porque es ácida esta si ahí agarrate porque es ácida si igual cuando decas que puedes comer ya se cual es yo creo que es la que hay allá va donde si es ácida esta esta rica pero que bonitos unos palos será que así como estos no pueden tener las que en macetas que en tu patio hice hice no hay ningún problema este igual que el limón que nos dio así que así salen los limones así como así salen los limones exactamente pero este es la mandarina que bonito mucho hierro este esta bien rico si y esta mandarina que cuesta esa cuesta 25 dólares 25 igual que esta igual que esta esta es tan rica esta trucita esta esta rica ahí tenemos variedad de aguacates tenemos aguacate beneque erehuayquín sitio del niño y el mexicano ajá y aquí le recomendamos a la gente donde lo va a sembrar porque si es en la zona caliente solo puede sembrar sitio del niño y erehuayquín si es zona fresca y puede sembrar lo que es el beneque y puede sembrar el BU8 o el o el mexicano el que llamamos de caja si de caja llamamos de caja y que precio tienen los aguacates los aguacates andan desde los 10 dólares 15 dólares hasta de 30 dólares hasta de 30 y el aguacate el tamaño de aguacate son grandes el beneque grande es alargado el que es como calabaza ajá y ahí los otros son redondos ajá y el tamaño depende de cómo la gente si lo abona no lo abona si si lo fertiliza ajá dependiendo el cuido como tal esta y allá está la otra parte de ella también es de frutales y ornamentales frutales de los mismos o hay otros diferentes hay otras variedades ajá hay otras variedades si hay bastantes frutales bastante y lo bonito de los precios que varía pues que si quieren pequeños pueden ser negociables también o sea dependiendo de la cantidad la cantidad que lleven están los limones ya los palos de limones ya grandes ah si estos palos de limones ya están estos ya son productores ya dieron ¿limones indios o pérsicos? no pérsicos ¿a qué precio están estos? estos están a 30 estos grandes a 30 y tenemos este grande de pimienta aquí de grande ya ah aquel es pimienta también de pimienta también y esos así grandes que cuestan esos grandes cuestan cuarenta cuarenta y tenemos también de la misma variedad de limones que te digo que mira como mmm o sea son productores productores aquí van ya a ver ya llevan ya llevan estos son de los mismos de a 30 de a 30 ajá ¿es el de tamarindo? no ese es árbol de fuego ah está bonito ese el árbol de fuego ajá estos son árboles productores productores si y este árbol de fuego que cuesta estos son a 10 dólares a 10 dólares esos cuando cuando florean también bien bonito miren aquí hay mape miren aquí hay mape miren aquí hay mape se van a entrar en chelis jajajajaja el de bonito y el de ¿eh? es caimito caimito ajá de caimito tenemos pequeños y grandes estos son a 25 dólares y tenemos hasta de 5 dólares de 7 dólares de 10 dólares ¿esta es partera de fuego? no esta es el este este se llama el árbol de sagrada familia este es sagrada familia o le dicen árbol caído también árbol triste algo sagrado uno que crece que crece recto para arriba y bien y ese que tiene ahí este sí el nombre a mí se me olvida pero este es ornamental este sí no lo vendemos lo tenemos de exhibición nada más porque el color de las flores es roja es bonita es roja y lo queremos para multiplicarlo ah ya ya sí tenemos también uvas uvas sí tenemos uvas del arroz y lo bueno que está en el sol verdad no esta ya está aclimatada aquí en el sol tenemos uvas tenemos durazno también durazno estas uvas grandes así son a 20 dólares y tengo pequeñas estas de 10 dólares en lugar fresco digo yo aquí en el sol ya lo están produciendo este llama del bosque llama del bosque y ese que secó es una flor ah una flor sí son ornamentales los araucarias estos son los araucarias estos me gusta son como estos así grandes cuestan 30 dólares y los pequeños así cuestan 10 dólares 10 dólares sí este es el ocario verdad araucario araucario ajá de lo que hay allá como para Berlín y este es paterna sí es paterna esos grandes cuestan 15 dólares 15 está bien tenemos zapote de la variedad magaña este zapote es de temprana producción no es un tardado en producir ya los que estaban floreando prácticamente se los van llevando todos pero ya de este tamaño comienzan a florear ya a florear comienzan a florear y el palito de durazno como lo tenía el de durazno lo tenemos a 40 dólares pero ya son árboles grandes pero es de aquel es de eucalipto es de eucalipto es de eucalipto ajá y el de eucalipto que cuesta? el de eucalipto tenemos de 15 y tenemos de 7 dólares aquí están las uvas ah aquí hay más uvas aquí tenemos limón nevado también grande ah sí de verdad esta ya está grande también tiene almendros 25 es de paridad de almendros tenemos de la almendra amarilla y de la almendra roja ¿qué vale? estos cuestan 5 dólares 5 dólares para sombras son bien bonitos esos mira este este mira como que es gusano ahí con jajaja es un cactu es cactu sí este es cola de mono este no es pin ah mira y ese así que vale? este es un bonsai este ya tiene como 5 años este cuesta 30 dólares 30 y tenemos pequeñitos hasta de 5 o 7 dólares y aquí tienen cactus también verdad? sí pequeños cactus son a dólares a dólares? cualquiera o? esos pequeñitos esos chiquititos y estas palmeritas? no esos son elechos el hecho son elechos son elechos son que exhalen son los que caen caen hasta abajo ah y estas valen? esas cuestan 5 dólares 5 dólares y tenemos por ejemplo esta variedad de árbol que es el bálsamo bálsamo este es un pedido que ya vamos a entregar que son 50 bálsamo 50 jucaliptos y 50 tecas esos son los duraznos esos son los duraznos esos grandes? a esos son a 40 dólares a 40 dólares y la otra ventaja que tenemos es que por ejemplo alguien viene y selecciona las plantas y si quieren que en el momento las pongamos en macetas y las ponemos las macetas no estamos con variedad de macetas venden las macetas también? ajá el pasarle la la planta a a una maceta no tiene mayor coste es un servicio que nosotros solo la de la maceta solo la de la maceta el precio de la maceta el precio de la maceta ustedes abren aquí de lunes a sábado? de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo solo que el domingo si cerramos a las 2 de la tarde 2, 3 de la tarde pero si alguien nos dice mire puedo llegar el domingo y se pone en contacto lo esperamos pues ahí puede dejar usted el número si ajá podría dar el número para nosotros ponerlos en pantalla 78 85 40 50 lo puede repetir otra vez? 78 85 40 50 si no ahí le puede dar la tarjeta ajá si no nos da la tarjeta también Daniel Monterrosa Daniel Monterrosa si también me dijo que tenía una página vean si hay una página que dice vivero el rosal en facebook en facebook en facebook lo puede encontrar también porque ahí sube eh las plantas ahí sube los precios y ahí subimos las promociones las plantas la variedad que tenemos y tenemos también ahí el eh este el hecho de consultas por ejemplo alguien nos dice mire tiene esta plaga se está poniendo así la planta que podemos hacer y también les aceptamos plantas para para por ejemplo como para revivirlas para hidratarlas o me dice mire mi planta esta se puso así tráigala aquí nosotros la se la se la tratamos y se la metemos en un invernadero para que se la vuelva a llevar bonito ya o por ejemplo con los adentium que nos dicen mire yo tengo un adentium pero quiero que hay no tengo más espacio y quiero que me le ponga 3 o 4 colores más nosotros le injertamos los otros los otros colores los otros colores y el costo del injerto de un color en una rosa de desierto va de los 5 dólares hasta los 10 dólares de los 5 hasta los 10 por cada injerto ajá también tenemos el cambio de tierras en macetas que solo nos compran la tierra por ejemplo nosotros vendemos ya el sustrato si el saquito cuesta 2 dólares y nosotros le podemos hacer el cambio el saquito de cuantas libras es un es el saquito tiene tiene como el tamaño de una bolsa quintalera la mitad ah pues es bastante tierra entonces si es bastante tierra yo pensé que era así pulcitas pues no es un saquito está bonito ajá es un saquito de 50 libras si entonces este vivero de rosal se llama la página la mapa tenemos ya aproximadamente 24 años de estar aquí aquí mismo aquí mismo bueno aquí en esta zona si en esta zona solo nos hemos movido una tan sola vez pero ya 24 años de estar aquí ya bastante ya tienen experiencias entonces en todo el rubro de las plantas también si alguien nos manda la fotografía mire este es mi jardín o este es mi patio ese patio se lo podemos nosotros recomendarles que tipo de que tipo de plantas pueden buenos días de plantas de tierras y plantas tierras fertilizantes si en el patio de ellos no se les pega digamos las rosas o el jardín o por eso nosotros vemos preguntamos que cantidad de sol hay y todo y ya les recomendamos que tipo de plantas pero ustedes les pueden vender o conseguir tierra buena para de hecho nosotros estamos en servicio de tierra buena y tenemos el servicio también de decoración de piedra de mármol arriba ya quebrada para que se les pueda ver mejor para interiores o para domicilio este servicios a domicilio como digamos si alguien quiere una cantidad de árboles se lo llevarían o con un costo adicional o buscan dependiendo si la cantidad es bastante grande el servicio a domicilio siempre y cuanto sea aquí cerca si y si no pues hacemos lo que es un costo pequeño de solo lo que es el combustible del traslado el combustible dependiendo la distancia la distancia si y digamos si alguien les compra que x cantidad que 50 árboles y viene alguien y le dice pero yo quiero que ustedes me lo vayan a sembrar porque ustedes saben como lo siembra ahí tenemos la programación nosotros podemos programar también el hecho de sembrado y solo tiene un costo pequeño dependiendo las cantidades si lo quieren ya abonado o que cantidad de tierra lo quieren y se los podemos sembrar también ahí está también para todas las personas porque hay muchas personas que no están acá y desean sembrarlo y hay quienes solo hacen el hoyo y ya hay quienes que nos contactan y nos dicen mire mándenme fotografías le enviamos fotografías del árbol que ellos quieren de la variedad que tenemos y si no quieren pues no las tenemos pues también se las conseguimos se consiguen y si alguien quiere digamos sembrar grama en sus patios el servicio de grama nosotros hacemos un contacto con otros proveedores con otros proveedores no proveemos grama directamente pero si garantizamos de que le pueda llegar buena grama buena grama y la siembran también no la siembra no con la siembra si no nos comprometemos no pero el que la lleva la siembra ajá el que la compra la siembra solamente contactaría a la persona que vende la grama y se la vienen a dejar hasta aquí para que no se traslade vaya ahí está entonces ya nosotros preguntamos lo que nosotros teníamos tal vez en mente verdad o la curiosidad de todas las personas la mayoría algo algo referente a esto que le hayan preguntado le hayan dicho si alguien quiere tal vez un árbol no le da frutos o algo así ustedes podan nosotros hacemos la recomendación de la poda y las recomendaciones de cómo van a abonar y también tenemos fertilizantes como floricuajes por ejemplo para apresurar el tema de la producción y ese aquí lo vendemos tanto en porciones pequeñas como en cantidad de grande o sea pueden comprar poquito y grande puede la gente que puede comprar hasta una porción de 4 o 5 dólares para una regada hasta que alguien quiera comprar el litro para el litro ya entiendo y está bien va ajá este vaya entonces nosotros vamos a dejar el número de teléfono ahí de él verdad agradeciéndole también por por aceptar y por el tiempo que nos nos brindó para darle promoción a su a su negocio ya nosotros les dijimos que está en carretera litoral como se llama aquí el municipio de Areguayquín municipio de Areguayquín pero es antes verdad de llegar al pueblo después de la pasarela viniendo de San Miguel y después del redondel y yendo para San Miguel y yendo para San Miguel sí despuéscito ahí está ahí van a ver el letrero ahí dice vivero el rosal para las personas que quieran comprar sus árboles frutales sus plantas si su jardín está en mal estado pues ellos ya le dicen que es lo que tienen que hacer y también ellos pues pueden ir a a rectificar verdad a podar los árboles que ustedes necesiten a darle mantenimiento el abono la tierra que ustedes necesitan así es que ahí está la cordial invitación que visiten también el vivero está bien bonito tiene bastante variedad de plantas de sol y plantas de sombra que es bien bonito decoraciones las de interiores me gusta romantiendo sí, está bonita porque se puede poner adentro en la casa en la sombra ajá porque hay quienes agarran las plantas y las llevan al sol de ahí en la noche las vuelven a meter y así están y hay unas que solo es para la sombra verdad sí, hay unas exclusivamente de sombra y otras de sol y hay unas que se adaptan tanto al sol como a la sombra ah, va eh ahí está bien es bonito es que nosotros lo vamos a dar con este video espero que les haya gustado y nosotros vamos a dar el número ahí por si quieren comprar su arbolito no se olviden de compartir, suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima San Julio